Ey, Roshan Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando en Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mi al Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mi al Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila, baila Baila, baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentes Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila sola Baila sola Esa noche en el party Supe que tú eras para mí Tu cuerpo es un oasis You know us, you know us Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, baby Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime que lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis Uno oasis Uno oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic Fantástic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es la cara la tapabas con los lentes Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis Uno oasis Uno oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantástic Fantástic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, 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 baja Roshan 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 Esa noche en el party Supe que tú eras para mí Tu cuerpo es un oasis You know us, you know us Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic Fantastic, baby Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime que lo que hay bebé Desde que la vi a usted me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá en Miami, te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día en Miami, yo conmigo Si algún día te vuelvo a encontrar Esa noche en el party Supe que tú eras para mí Tu cuerpo es un oasis You know us, you know us, you know us Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic Fantastic, baby Baila, baila, baila Baila, baila, sola Baila, baila, baila Dime tu lugar Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tú vas a delir Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras para mí Tu cuerpo es un oasis You know us, you know us Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic Fantastic, baby Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila I Rush Rush Eh, Rush Tengo en el party Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Hace noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres punto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila, baila, baila Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era, la tapabas con los lentos Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu paso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila sola Baila, baila Baila sola Baila sola Ey, Roshan Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Fíjate que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila Baila, baila Dime qué es lo que hay, bebé Desde que la vio a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres punto aparte En serio, solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando en Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Miral Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila, baila, baila Baila, baila, yeah Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es la cara la tapabas con los lentes Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila, baila, baila Esa noche en el party Supe que tu eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Fui que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime que es lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, ya no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tu eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tu te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Oh, 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 oh Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentes Y, baby, dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis De que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, baby Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila, bailaol Esa noche en el party Supe que tú eras Tommy Tu cuerpo es uno oasis, uno oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime que es lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres punto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando en Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Míral Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar Míral Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentos Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, baila, sola Roshan, Roshan Roshan Esa noche en el party Soppe que tú eras para mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime que es lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, 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 sola Baila, 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 yeah Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locera la tapabas con los lentos Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de línea Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, 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 bail Sé que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Sé que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé Desde que la vio a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres punto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando en Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Hacía calor Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa locura la tapabas con los lentos Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu vaso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila, baila, baila Supe que tú eras pa' mí, tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé, desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé, si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres punto aparte, en serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye, y yo con todos mis amigos ando en Rolay Yo seré tu Lamborghini, te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar, si algún día te vuelvo a encontrar Miral Yo seré tu Lamborghini, te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar, si algún día te vuelvo a encontrar Miral Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Hacia calor, pero tú estabas más caliente Esa es la cara, la tapabas con los lentes, si baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu paso del in Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party, supe que tú eras pa' mi Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis De que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila, baila Baila, baila Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé Desde que la vio a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirad Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, 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 sola Baila, baila, sola Baila, baila, yeah Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es la cara la tapabas con los lentes Sí, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu paso del in Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé Desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mía Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila, baila sola Baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era la tapabas con los lentos Y así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu paso del in Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Y que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila, baila, baila Supe que tú eras pa' mí, tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé, desde que la vi a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé, si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte, en serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye, y yo con todos mis amigos ando rolai Yo seré tu Lamborghini, te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar, si algún día te vuelvo a encontrar Miral Yo seré tu Lamborghini, te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar, si algún día te vuelvo a encontrar Miral Esa noche en el party, supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila sola Baila, baila, baila Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es lo que era, la tapabas con los lentos Sí, baby, dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu paso del in Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party, supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil, esa noche en el party Tu booty es fantástic, fantástic, bebé Baila, baila sola Baila sola Baila, baila Baila, 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 baila Roshan 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 Ey Roshan Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, baila, sola Baila, sola Baila, baila Dime qué es lo que, ay bebé Desde que la vio a usted, me enamoré Esa noche en Miami, yo no sé Si hablabas español o quizás inglés Es que tú eres tonto aparte En serio solo quería hablarte Pero tú te fuiste sin decirme bye Y yo con todos mis amigos ando a Rolay Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirar Yo seré tu Lamborghini Te quitaré acá el bikini Vale la pena soñar Si algún día te vuelvo a encontrar, mirar Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis Vi que no eras tan fácil Esa noche en el party Tu booty es fantastic, fantastic, bebé Baila, 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 sola Baila, baila, sola Baila, baila, yeah Hacía calor pero tú estabas más caliente Esa es la cara, la tapabas con los lentes Así, baby Dime tu lugar para repetir Yo seré tu droga, tu beso de lean Sabes que conmigo hay final feliz Esa noche en el party Supe que tú eras pa' mí Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis, un oasis Un oasis, un oasis, un oasis, un oasis Un oasis, un oasis, un oasis, un oasis Un oasis, un oasis, un oasis, un oasis, un oasis Un oasis, 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 un Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Baila. Baila. Sola. Baila. Baila. Sola. Dime qué es lo que. Ay bebé. Desde que la vi a usted. Me enamoré. Esa noche en Miami. Ya no sé. Si hablabas español o quizás inglés. Es que tú eres tonto aparte. En serio solo quería hablarte. Pero tú te fuiste sin decirme bye. Y yo con todos mis amigos ando rolai. Yo seré tu Lamborghini. Te quitaré acá el bikini. Vale la pena soñar. Si algún día te vuelvo a encontrar. Míral. Yo seré tu Lamborghini. Te quitaré acá el bikini. Vale la pena soñar. Si algún día te vuelvo a encontrar. Míral. Esa noche en el party. Supe que tú eras pa' mí. Tu cuerpo es un oasis, un oasis, un oasis. Y que no eras tan fácil. Míral. Míral.